¡Buenos amigos! A un nuevo vídeo, bueno ya sabéis, a estas horas un like favorito se ha ayudado un montón y bueno, básicamente, estoy hecho bastante mierda, ya sabéis que estoy en Madrid y estamos en el evento este de In-Game Experience, estoy muy 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 cansado si digo algo mal, perdonadme, pero es que como digo, pues estoy reventadísimo de hecho no puedo casi abrir los ojos, tengo un sueño que te cagas pero bueno, vamos a la noticia importante sobre Call of Duty Advanced Warfare y bueno, básicamente, pues, estará riéndose mientras grabo Sí, de lias y bueno, básicamente, pues, parece ser que va a ser Slay Gamer Games la que desarrolla la versión para PC, Xbox One y Playstation 4 y otra desarrolladora que todavía se desconoce cuál va a ser, pues desarrollará la versión anterior generación Playstation 3 y Xbox 360, todavía no se sabe si saldrá para Wii U o qué pero como digo, pues Slay Gamer Games se centrará en la nueva generación exclusivamente y otro estudio lo hará para la anterior lo que hará que, bueno, que el juego, pues, luzca bien en lo que será la próxima generación yo la verdad no sé si lo que se ve en los trailers, pues, realmente se va a ver luego así en el juego o si no están vacilando y tal bueno, parece ser que también, otra de las noticias que ha salido hoy es que Neversoft se ha juntado con Infinity Ward y parece ser que montaron como una especie de super estudio, podríamos decir el doble de grande con el doble de personal y el doble de cosillas así que, bueno, parece ser que se juntan ellos todos y como sabéis, pues, Infinity Ward será la que lo diga después del juego de Treyarch pensad que tiene a partir de ahora, pues, tres años de desarrollo y que el estudio será el doble de grande de lo que es ahora con lo cual, pues, también podemos esperar grandes cosas, quizás del próximo juego de Infinity Ward así que, bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao